Como tú, nadie más habrá en mi vida Porque mi amor quedó para siempre junto a ti Quizás mi inmadurez me desvió por el mundo Y sin darme cuenta me alejaba más de ti Ahora que necesito tenerte conmigo Lloro porque te perdí Te perdí, amor de mi vida Te perdí y ahora supero mi pena Te perdí, te perdí Por no valorarte, te perdí Como tú, nadie habrá más en mi vida Porque mi amor quedó para siempre junto a ti Mi único y verdadero amor que he tenido Aún no puedo aceptarlo que no estés junto a mí Otro cubrió aquella pena tuya Y hoy el que lo siente soy yo porque te perdí Te perdí, amor de mi vida Te perdí y ahora supero mi pena Te perdí, te perdí Por no valorarte, te perdí Te perdí, amor de mi vida 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 Te perdí